¡Hola gente querida! ¿Cómo están? El Eterno les bendiga y les guarde. Y bueno, pues yo ya tenía ratito que no grababa. Han pasado muchas cosas y... Y pues déjenme quito mis lentes. Han pasado muchas cosas, he estado pasando por procesos y la verdad es que no he tenido el tiempo tampoco para grabar. Yo sé que tengo que hacerme el tiempo porque hay gente ahí que está pendiente. Pero bueno, aquí estoy el día de hoy. Quería pasar a saludarlos, decirles que estamos bien. Ya tenemos nuestro gallinero, ya tengo que será como un mes con mi gallinero. Tengo cinco pollitos o pollitas o gallinas. Tres gallinas, dos pollitas y un gallo y pues un pollito. Bueno, ahí andan ya, les daré un tour, ¿verdad? Del gallinero, de la casa. Han habido, pues... Pues se hizo una remodelación que ya les estaré yo también mostrando. Y bueno amigos, el día de hoy son casi las tres de la tarde. Quería empezar a grabar desde temprano pero no me sentía nada bien. Me dolía todo mi cuerpo, traía dolor, traía incomodidad. Y bueno, estuve descansando durante la mañana. Ya después se llegó la hora de ir por los niños a la escuela. Y este es otro tema que también les voy a estar contando, qué pasó aquí. Porque mis niños regresaron a la escuela pública. No estoy contenta, para nada estoy contenta. Pero bueno, ya les contaré. Tenía que ir por los niños a la escuela. Está haciendo mucho calor. Me levanté con incomodidad y lo que sea. Pero bueno, esto, amigos, este dolor que he estado teniendo en mi cuerpo me da como por temporadas. Estoy yendo al psicólogo también. He estado yendo a terapia, lo cual me ha estado ayudando. Y bueno, él me comentó desde la primera vez que lo visité. Me hizo una pregunta, ¿verdad? Si tenía dolor en mi cuerpo. Y bueno, yo le platiqué lo que me pasaba. Y bueno, es parte de la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico que me han dado. Pero bueno, no estoy tan mal tampoco. Me dijo que sí, mi ansiedad es crónica. Mi depresión es crónica, perdón. Pero no es grave. Entonces, pues bueno, amigos, he estado yendo a mis terapias. Estoy disfrutando las terapias. Que yo quisiera que las terapias fueran casi que diario cada tercer día. Pero pues tristemente me la dan cada semana, ¿no? Y bueno, el día de hoy voy a llevar a Cookie a las 5 de la tarde. Tengo que estar en cierto lugar a las 5 de la tarde o antes de las 5 de la tarde. Cookie ya tuvo gatitos. Tuvo 5 gatitos, amigos. Amigos, sí, soy una gatia abuela, ¿verdad? Yo le digo así. Soy una abuelita. Bueno, eran 5 gatitos. Un gatito se murió cuando nació. Quedaron 4. Y la voy a llevar a esterilizar, amigos. Porque ya anda un gato por ahí rondando a mi Cookie. Y entonces trato de mantenerla aquí encerradita. Que no salga. Porque no quiero que me vaya a salir con su domingo 7 nuevamente. Y bueno, estuve preguntando, ¿verdad? A dónde yo podía llevarla a esterilizar. Ya que había llamado a un veterinario, pues me salía, me sale caro. Y me parece que va a haber una campaña. Hay una campaña el día de hoy. Que es jueves. Jueves, no sé qué. Jueves 11 de mayo. Entonces voy a ir para allá. La voy a llevar. Me van a cobrar, me dijeron, 350. Y me van a dar medicamento también para Cookie. Tengo que llevarla en ayunas. Y siento tan feo porque pobrecita Cookie no ha comido. Le di de comer temprano, tempranito. Pero tiene que llevar 8 horas de ayuno. Entonces la voy a llevar y siento tan horrible porque Cookie me anda buscando. No quiere comer. Le levantamos todo, comida. Porque pues lógico, no queremos que coma nada. Y bueno, ya son como las 3 de la tarde. En un ratito más la vamos a agarrar, nos la vamos a llevar. Y supuestamente me la van a entregar el mismo día. Bueno amigos, pues no, no me he olvidado de ustedes. No quiero que piensen que me he olvidado. La verdad es como les comento, paso ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Hay días que, la verdad, el dolor en mi cuerpo me tira en la cama. No me quiero levantar. Es más, no me puedo ni levantar. La incomodidad. Bueno, han pasado muchas cosas. Pero dentro de lo que cabe, estamos bien, amigos. Estamos bien. Estoy agradecida, verdad, con Dios. Porque pues estamos bien. Los niños están bien. Mi esposo está bien. Mi esposo pues tiene trabajo. Que igual hayan habido otras complicaciones. Pero el eterno siempre provee a Dios, el universo, como usted quiera llamarle. Siempre provee para nosotros y nunca nos deja. Aunque sí, a veces sentimos que nuestra fe desmaya. Yo no voy a echar mentiras. Hay veces que sientes que el mundo se te cierra. Pero pues vamos a echarle ganas, a seguir adelante. Estamos en un proceso de crecimiento, despertando de muchas cosas, amigos. Creciendo y evolucionando espiritualmente en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? En especial yo. En especial yo hablo por mí más bien. No puedo hablar por mi esposo, pero por mí sí. He estado teniendo un despertar espiritual que pues sí, verdad. Pero estamos bien, todos estamos bien. Como les comenté, les voy a ir compartiendo acerca de por qué dejé de hacer el homeschooling. Regresaron mis niños a la escuela pública. Me puse muy, muy mal. Muy mal. Y esa fue una de las razones también por las cuales decidí buscar ayuda, terapia. Porque ya me venía sintiendo mal. Y cuando eso pasó, pues todavía fue peor, amigos. Y ustedes entenderán, cuando uno está así, pues uno no quiere dar la cara, ¿no? En mi caso, amigos, yo siempre he querido traerles contenido. Que algo que a ustedes les edifique, algo que sea bueno para ustedes. Que, o sea, contenido de edificación. A lo mejor dices, bueno, les voy a mostrar que estoy cocinando, que estoy lavando, que estoy limpiando, que estoy haciendo esto y lo otro. Pero quiero al mismo tiempo compartir alguna palabra de edificación. Alguna palabra de aliento. Y cuando uno está deprimido y cuando uno está pasando por esas etapas, es bien difícil uno poder dar la cara y uno poder hablarte para edificarte, amigos. Entonces, por esa razón también fue que como que dije, ¿sabes qué? Yo necesito realmente esta terapia. Yo necesito sanar muchas áreas de mi vida. O sea, yo necesito, necesito esto. Y necesitaba salirme en tiempo de YouTube para hacerlo. Me siento preparada en este momento. No me siento preparada. Les voy a ser muy honesta. No me siento preparada porque estoy transicionando hacia otro lado. Yo físicamente no me siento preparada, pero creo que espiritualmente estoy preparada tal vez para seguir con el canal. No les puedo asegurar nada. Pero Dios sabe. Dios sabe y pues vamos a dejárselo a Dios. Y también sé, amigos, que hay, pues están ustedes, ¿verdad? Los que me ven y que también están esperando a ver qué pasó. Y pues aquí estoy. Aquí estoy. Hoy, no sé, se lo voy a dejar al eterno. Como les digo, pues ahorita yo me he estado terapiando. He estado yendo con el psicólogo. Creo que me tocó un buen psicólogo. A donde voy es gratuito. Pero tengo que madrugarle para irme tempranito. Porque precisamente porque como es gratuito, amigos, pues es lógico, ¿verdad? Que llega gente y pues tengo que madrugar. O sea, mañana viernes me toca mi terapia. La tengo, bueno, la cita no la dan a las 8 de la mañana. Pero tenemos que llegar temprano porque tenemos que pasar a pesarnos, a medirnos. Y vamos entrando por ficha. O sea, no importa la hora que a ti te pongan la cita. Ahora se van por ficha. Entonces yo salgo de aquí de la casa alrededor de las 6 y media de la mañana. Y soy de las primeras por lo regular hasta ahorita. He sido de las primeras. Y pues salgo temprano. Y por esa razón es que madrugo. Pero las terapias no son largas. A veces son como 30, 40 minutos. Y se me hacen tan chiquitas, amigos. Entonces, pues bueno, también me deja tareas. El psicólogo me ha puesto a leer y cositas así. Y cada vez, amigos, fíjense que el ir al psicólogo cada vez más confirma muchas de las creencias que yo tengo acerca de la palabra del Eterno. Acerca de Dios, ¿verdad? En que muchas veces en el cristianismo, en donde yo estuve, porque yo sé que no todos los cristianos o no todas las denominaciones, perdón, enseñan lo mismo. Hay, yo sé que hay psicólogos cristianos. Yo sé que hay, pues, iglesias, congregaciones, este, que, pues, que te enseñan, ¿verdad? Que, pues, está bien ir a un psicólogo, pero hay otras que no. Y como yo les he platicado en donde yo iba, pues, no, amigos, no era, no, no es aceptable, ¿no? Pero, pues, siempre he sido como que esa ovejita negra. Y yo, amigos, pues, tengo ciertas creencias. Entonces, el ir al psicólogo ahorita, puedo ver, ¿verdad? Que, que hay muchas cosas que sí, que sí, que mucha, la psicología va mucho también de la mano con, pues, con la palabra. Hay muchas cosas, amigos, y me está gustando, me está gustando mucho esta, esto de las terapias. Ay, no, amigos, yo quisiera acostarme aquí a dormir, a descansar en mi camita y todo eso. Siento el malestar en mi cuerpo, pero, este, ya me tengo que levantar. O sea, ¿qué voy a hacer de comer? No sé, amigos, no sé ni qué voy a hacer de comer. Estoy en modo de, a saber, tengo comida que hice ayer, pero el día después no, no sé. Déjenme, voy a dar una vuelta por allá, por el gallinero, para que ustedes miren. Les voy a dar ese pequeño tour. Y aceptó, este, consejos. Ya mi mamá vino. Ah, no les había contado, ¿verdad? Pues, no, no he hecho video. Pero vino mi mamá, vino, este, a visitarnos en la semana pasada. Se fue hace unos días, antes del 10 de mayo. Y, bueno, este, pues, ya, ya nos dio un consejo para, uno que otro consejito para el gallinero. Porque, amigos, el gallinero realmente no está terminado. Pero, lógico que, pues, nosotros no sabemos de esas cosas. Entonces, estamos aprendiendo. Así es de que, no se vayan a burlar. Denos sus consejos. Estoy abierta a escuchar los consejos de cada uno de ustedes, expertos. Y, pues, vamos para allá. Y, pues, vamos para allá. Miren, amigos, aquí está. Estamos usando lo que tenemos a la mano porque, pues, lógico, este, pues, el dinero también hace falta. Es dinero, amigos. Y, bueno, compramos la malla. Les eché desperdicio. Necesito, bueno, de hecho, quiero jalar este. Que era el lavadero. Pero se estrelló de un lado. Entonces, ya no nos sirve para lavar. Sino que lo queremos jalar hasta acá. Pero, lógico, amigos, está pesado. Yo no lo puedo jalar. Necesito que me ayude mi esposo. Este, para poner, echarle ahí todo el desperdicio. Sino que no se tire ahí. En, así, en el piso. En la tierra. Este, y bueno, ese es el gallinero. Que mi mamá ya nos dijo que le abramos en otra parte. Para que no se vaya a engorupar. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Que haya más, como, que entre más el aire, ¿no? Este, esos pollos grandes. Son tres gallinas y un gallo. Esos son de mi suegra. Pero, bueno, ella no tiene espacio. Entonces, se vinieron para acá. Y estos pollitos chiquitos a nosotros nos los regalaron. Estaban chiquititos y se han crecido. Y, bueno, amigos. Este, ah, miren aquí. Yo le puse todo este, estos tabiques. O bloques alrededor. Porque los perros estaban haciendo hoyo para meterse, amigos. A una de las perras la encontré aquí haciendo un hoyo. Me estuvo aventando la tela, la malla. Para meterse y comerse mis pollos. Entonces, miren. Aquí la empezó a romper de este lado. Y lo que hice, pues, fue con un lazo tratar de amarrarle. Este, vengo temprano. Les doy de comer. Cierro todo eso. Para ya no estar abriendo ni, ni. Y, bueno, más que nada por los perros. Y, bueno, amigos. El día de hoy está nubladito. Ha estado lloviendo los últimos tres días. Ha estado lloviendo. Y se agradece la lluvia, amigos. Pues, porque de verdad que ha estado bastante caliente. Y, bueno. Bueno, les comentaba de eso, amigo, de los perros. Entonces, otra cosa que pasó fue que tuve que llamar a la perrera. Porque eran demasiados perros. Eran cuatro perras, me parece. Y todas estaban pariendo al mismo tiempo. Entonces, pues, lógico. Se la pasaban aquí en mi casa. La vecina no les alimenta a los perros. No les da agua. No están vacunados. No nada. Entonces, yo hablé con ella. Y, bueno. Total que hablé con la perrera. Vinieron, se llevaron la perrera. El buen pusito a la perrera, ¿no? Todos los perros. Y creo que nada más se mantienen aquí. Dos. Tres perros machos. Que ella quiso quedarse. Y una perra. Lo cual, ahorita, pues, estamos teniendo un problema, amigos. Porque, pues, ella no quiere esterilizar la perra. Supuestamente, ella los iba a mantener encerrados en su casa. Pero los perros, pues, se le escapan. O ella los deja, los suelta, no sé. Bueno, el chiste, amigos, es que esto es un lío. Es un lío con esta señora. Hemos salido de problemas y cosas así. Pero, bueno. En la parte de los perros, pues, también se hicieron polleros. Por lo mismo de que, pues, ella no los alimenta. Y yo no puedo alimentar a tanto perro. Y, como les digo, pues, han pasado muchas cosas. Y, bueno. Ese es el tour que les quería dar. Miren, por acá. Estoy ahorita aquí afuera de la casa. Ah, miren. Allá está la puerta. Acá está la puerta. Este, que estaba por acá dentro de mi patio. Y daba hacia como al terreno de la... Hacia terreno ajeno. Pues, que esa puerta no tenía que estar ahí. La quitamos. Este, y se cerró esa barra. Por lo mismo, también. La vecina siempre viendo a ver qué hacía, qué no hacía. Y tenemos planeado más adelante, amigos, bardearnos o cercar todo aquí alrededor de nuestro terreno. Para evitar que los animales de ella se vengan para acá. Y también, amigos, que ella entre para acá. Porque también lo hace. Este, anda con lo de sus animales. Y, bueno. Ella alega que está en el campo y lo que sea. Pero, bueno. No respeta, ¿no? Entonces, queremos hacer eso más adelantito. Y se va a hacer. Se va a hacer. Pero igual, este, pues, vamos a ir ahorrando. Vamos a ir guardando. Y se va a hacer. Porque así el Eterno quiere que se haga. Me van a acompañar. Voy a ir a cortar nopales. No sé qué voy a hacer de comer. Pero yo voy a cortar nopales. Tengo unos frijoles. Me imagino que voy a hacer nopales con frijoles. No sé. Estoy en esos días que no hay o ni qué voy a hacer de comer. Pero, miren. Hay demasiados nopalitos. Y, pues, los voy a cortar y los voy a cocinar. Miren. Aquí hay muchos nopalitos. Están, este... Pues, están tiernitos. ¿Ya vieron? Que me dijeron que así no los debo de cortar. Y, bueno, yo así los he estado cortando, amigos. Pero acá tengo mi cubetita. Este... Hay muchos nopales. Y los hemos estado también, pues, regalando. Miren. También me han dicho que los ven, amigos. Pero aquí la gente no te los quiere, este, con espinas. Quiere que se los peles. Y el problema aquí es que yo tardo mucho para pelar un nopal. Entonces, imagínense ustedes, yo pelando nopales me voy a llevar todo el día. Pero, bueno. Vamos para acá. Miren. Hay demasiado, demasiado, demasiado nopalito. Bueno, amigos. Pues, yo ya regresé de traer a... Bueno, llevé a Cookie a que le esterilizaran. Pero, al final de cuentas, no pudieron. Porque Cookie todavía está dando de comer a sus gatitos. Y necesitan que los gatitos ya... Pues, ya no... Que ya ella no les esté dando de comer. Me dijeron que se los quite. Y a partir... 15 días después de que les quite a los gatitos. Entonces, ya puedo llevarla a que la esterilicen. Pero mientras, pues, no se puede hacer. Porque pueden... Los gatitos pueden lastimarla. Bueno, disculpen. Puede ser que los gatitos la lastimen cuando está dando pecho. O también puede hacer que agarre infección. Porque todavía trae leche, pues, en sus... En sus chichitas. Así es de que no la... No la esterilizaron. Y... Pues, tengo que tenerla encerrada. Porque anda un gato por ahí que anda detrás de mi Cookie. Entonces, bueno, amigos. Este... Los gatitos los voy a dar en adopción. Ya le estoy buscando familias. Para que se los lleven. Estaba pensando en quedarme con un gatito. Pero yo creo que no. Yo creo que no me voy a quedar con ninguno más. Que con Cookie nada más. Pero están bien bonitos. Bien bonitos mis gatitos. Bueno. El día de hoy. Ya es tarde. Yo creo que son como seis y media. Siete. Van a ser siete de la noche. Fele mis nopalitos. Y estoy haciendo unos nopales con... Compro chorizo vegano. Este... Que es a base de soya. Y pues, así estoy... Así estoy cocinando. Ya cocí unos frijoles. Los voy a freír. Y con eso, pues, vamos a comer el día de hoy. Miren, aquí tengo mis nopalitos. Con el chorizo este a base de soya. Le molí jitomate. Y... Chile de árbol. Y le echo un poco de orégano. Y voy a freír mis frijolitos. Acá están mis bebés hermosos. A mi bebé. Venga ya mi bebé pichollis. A ver. Miren qué bonitos mis bebés. Esta es... Esta es una gatita. No se deja. A ver. Aquí está una gatita. Es toda gris. Y... Tengo... Ah, miren. Y tengo... Este... Este es gatita y los demás son gatitos. Con este gatito nos queríamos. Bueno, yo me quiero quedar con este gatito. Pero no, amigos. Yo creo que no. Yo creo que solo cookie. Y bueno, pues, realmente no he hecho mucho el día de hoy. Todavía hay limpieza. Yasmin está haciendo tareas. Samuel también está haciendo tarea. Yo voy a terminar de hacer la cena. Lavar los trastes. Nos vamos a ir a bañar. Porque los niños los pongo temprano a la cama. A las ocho y media. Ya tienen que estar acostados. Este... Y a mi esposo cenamos. Y pues ya a descansar. Yo mañana tengo mi cita con el psicólogo temprano. Entonces tengo que madrugar. Más o menos levantarme a las cinco. Cinco y media de la mañana. No, a las cinco. Para alcanzar a hacer lunches. Este... Prepararles los lunches y desayuno. Aunque también mi esposo me ayuda mucho en esa área. Este... Más cuando me ve bien apurada. Pues él me ayuda a hacer los... El desayuno. Y... Pues bueno. Este... Espero que les haya gustado este video súper cortito. Pasen un bonito y un excelente día. Y pues espero pronto hacer otro video. Y pues seguir platicando con ustedes. Y compartiendo. Pues las cosas que han pasado, ¿verdad? Y que no les he grabado. Así es que pasen un bonito día, amigos. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video.